El anfitrión puede invitar al equipo del país que sea, aunque hemos leído que la invitación se limita a su país, a un club de su país. Y si es de Estados Unidos, ¿a quién se te ocurre que podría, qué equipo podría ser? ¿Puedo echarme un volado? ¿Puedo echarme un volado? Mira, vamos a darle vuelta aquí a la monedita. Inter Miami. No sé, la verdad no sé, pero yo creo que Inter Miami podría ser. ¡Qué grande, Rodolfo Landero! Yo me imagino que irán con él. A ver, yo entiendo lo que quieren decir, Messi. A ver, está bien, pero les pregunto, ¿verdad que nadie, nadie se puso a consultar cada vez que hacían el Mundial de Clubes cómo invitaban al equipo local, al equipo sede? Siempre surge al final, siempre surge al final, Néptar. Pero te lo cuento porque me puse a hacer la tarea, me puse a investigar Mundial de Clubes 2019, Mundial de Clubes 2018, etcétera, etcétera. Y el equipo invitado del país siempre había estado por mérito deportivo, por ser campeón de la liga local. En ese sentido, a falta de confirmación, si lo ideal es que lo confirmen antes, que lo anuncien antes, pero el Inter Miami, si quiere ser invitado, me imagino que tendría que ser campeón de MLS. Y ahorita va por ese camino, va de líder junto con el Galaxy, sorprendentemente y contra mis pronósticos, porque yo no pensaba que iba a mantener ese ritmo. La verdad que lo ha demostrado el cuadro del Tata Martino. Yo siento que en la parte del verano se va a caer porque va a haber muchos jugadores seleccionados nacionales que van a ir a Copa América y demás descansos internacionales. Ahí es donde va a sufrir mucho este equipo de Inter Miami. Siguen fichando jugadores, pero al final, a mí, por ahora, me está cerrando la boca el equipo del Tata Martín. Sí, yo entiendo, y es que Rodolfo hace la referencia del invitado por el aspecto, lo que implica, ¿verdad? Sí, sí, claro. El mediático, ¿no? Sí, lo único es que sí debo reconocer, yo no veo al Inter y al mismo Tata lo mencionó cuando lo eliminó Monterrey. Con las restricciones que tiene la Liga, es difícil competir internacionalmente contra equipos mexicanos. Ahora imagínate al Inter ya contra un club europeo. Es difícil. No lo veo, en ese aspecto lo veo complejo, pero el aspecto de boom, indudablemente el Inter se apunta, ¿verdad? Para ser invitados. Sí, veremos. Sí, este tema de las restricciones sigue siendo tema en mesas directivas. Hemos platicado con dueños y dicen, es que al final, mira, si tú quitas el tope salarial, quitas esta posibilidad de paridad de la Liga. Nosotros no queremos parecernos a lo que pasa en España, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, que ahorita milagrosamente cambió la situación, que ya no es campeón el Bayern, pero tú te vas a las mejores ligas del mundo y son campeones los mismos. Y acá en la Liga de los Estados Unidos no es el caso, ¿no? Y eso es lo que te da el tope salarial. Sí analizan agregar jugadores, más jugadores designados, pero al final quieren mantener esa esencia. Y ahora que va a ingresar San Diego el próximo año, pues de alguna manera tratar de equilibrar esto y luego ya ver si agregan más o menos equipos. Yo siento que se van a mantener con este equipo de San Diego. Van a parar y en algún momento dado van a quitar estas restricciones. No del tope salarial lo van a elevar, pero van a agregar jugadores designados porque si no va a ser muy difícil competirle a los demás. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.